Bueno, sigue el calor aquí, pero tenemos calor de descubrimientos, de tecnología, de ciencia, de música, de fe, de esperanza también, calor de esperanza. Porque el 29 de septiembre, 29 es feriado, el 29 es feriado, es viernes, y a partir de las 15 arranca en el Centro Familiar de Adoración, ahí sobre la Avenida España, una exposición múltiple. Porque van a sucederse muchos, si científicos, si se quiere, mucha gente que maneja el mundo de la informática digital y ese tipo de cosas. Y también que formó parte de la inteligencia artificial y de la mera tecnología, directamente de los avances que ocurren en el mundo, que se vislumbran en el mundo. Bueno, gente con mucha capacidad, mucho talento y mucho arte de comunicar los avances de lo que ocurre en el mundo, va a estar con nosotros el 29, que es viernes, feriado acá en Asunción, en el Centro Familiar de Adoración sobre la Avenida España. Andreas Vive es uno de ellos, bueno, fue uno de los inventores de la informática digital y también Oliver Steiner, que fue uno de los precursores de la inteligencia artificial. Todos ellos van a estar acá presentes en Asunción. Parece mentira, pero es así. Andreas Vive tiene 48 años, vive viajando, saltando de avión en avión y ubicó a Asunción para también, dentro de sus múltiples peripecias, poder brindar su experiencia a la gente amiga de Paraguay con ganas de que entiendan lo que él hace. Para ello está aquí con nosotros nuestro caro amigo Arnold Epp, que es una suerte de desarrollador comunitario y social. Arnold Epp está comprometido con la misma sociedad nacional y con el país en general, porque él siempre está a la vanguardia y tiene la conexión con toda esta gente talentosa. Y queremos escuchar ahora mismo a Arnold Epp, que nos explique de qué se trata lo que arranca a las 15 ese feriado del viernes 29. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Bruno, nuevamente en ese tan famoso canal. Muchas gracias por el tiempo. Y esta vuelta, mira, con ese congreso, lo llamamos ¿Cómo defender la fe en el siglo XXI en el mundo digital? ¿Cómo defender la fe en el siglo XXI en el mundo digital? Bueno, ahí te dice todo eso. ¿Y cómo se defiende la fe? Y es vivirla. Mira, mucho tiempo se predicaba la fe, pero hoy nos toca vivir la fe, porque cada vez más... ¿Y cuál es la diferencia de predicar y de vivir la fe? Y la diferencia es como día y noche. Uno es hablar y hacer lo que te hace la gana, y el otro es simplemente vivir con tu testimonio, con tu vida. Transmitir los valores que están adentro y que quieras que el otro también disfrute. Y que te da un entorno tranquilo, feliz, porque ven que estás... no estás preocupado, no estás desesperado. Tienes esperanza. La palabra que dijiste recién, ¿cómo tener esperanza? Justo ese es parte, un punto muy importante para mí, clave para desarrollar ese congreso. Y cuando comencé a soñar de ese congreso, fue para mí, ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Porque yo inicié la planificación sin ningún peso. Y el congreso este sale, no sé, más o menos 30, 40 mil dólares. Así, che. Y Dios está haciendo las cosas. ¿Y tenés ahora ese dinero en el bolsillo? No, no tengo, no tengo nada. Justo recibí un mensaje, falta una transferencia ya nomás, que no hice, pero lo voy a hacer todavía. O sea, ¿está en el aire todavía eso? Claro. Algunas cosas están en el aire. Defender la fe en el siglo XXI en el mundo digital. Así mismo. Es la síntesis de este congreso que arranca el viernes 29, que es este viernes. Este viernes, el feriado, el gran boquerón, Día del Boquerón, donde ganamos la batalla del boquerón y al final ya todo el chaco. Sí, muy bien. ¿Y Dios va a proveer seguramente de ese dinero que ustedes necesitan para el congreso? Sí, señor. ¿Vos estás seguro de eso? Totalmente seguro. ¿Vos tenés fe en eso? Sí, sí, sí. Yo tengo fe en Dios. Y cuando Él me da una idea o una responsabilidad, una tarea, ya como conocen la fundación, nosotros usamos cada mes 35 millones y todavía nunca me faltó. En los ocho años que está la fundación Tezacá, nunca faltó eso. ¿Cómo se llama la fundación? Tezacá. Tezacá. Te. Te. Tezacá. 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 Es un nombre en guaraní, ¿verdad? Sí, es un nombre y significa transparencia. Tezacá. Con K de kilo. Sí, exactamente. Tezacá. Y alguno, un maestro guaraní me dijo... Hace cuatro o cinco años, ¿cuántos años? No, ocho. Ocho años. Ocho años estamos... Y nunca te faltó dinero para pagar todo lo que ustedes hacen. Todos los salarios, todo, nunca faltó. ¿Y cuánta gente está vinculada en esa fundación Tezacá? Y doce, doce personas. Doce personas. Y ahora estamos... Abrimos otro el año pasado. Creo que ya hablamos de Metamorfosis, que es un programa para formar líderes que sean voluntarios en los colegios. En todos los colegios tenemos un convenio con el gobierno para entrar en todos los colegios con ese material. Y no, gracias a Dios, nunca faltó. Si él te da un encargo, él es el proveedor también. Ah, sí. Cuando te da la idea, cuando te da la responsabilidad, no paga mucho por adelantado. Todavía no experimenté eso de grandes pagos por adelantado, pero tampoco atrasado. En la hora buena, así como el pueblo de Israel cuando cruzó por el desierto, cada día tenía que recoger la mana que en ese día caía. No podía dejarlo para el próximo día. Solamente el domingo podían juntar para dos días. Así es nuestro Dios. Si estamos con él, somos más que vencedores. Entonces, decime, ¿cómo es trabajar por la fe y saber que la provisión de la que estás hablando va a llegar? Y ser obediente a las instrucciones y cumplir todo, así como si tenés todo y no tenés nada todavía. Pero salgas y como en un momento dado salimos, yo tenía que pagar X salarios y llevé ni la mitad. ¿Y después? ¿Y te fuiste tranquilamente? Me fui, no tan tranquilo y quería buscar, disculpa el término, pero excusas para explicarle que ahora no, pero después le voy a pagar todo, no te preocupes. ¿Y llegaste a excusarte? Y intenté con el primero, me dijo, no, yo compré una moto y necesito sí o sí pagar todo y que esto o aquello le pagué. Y el segundo también tenía, no sé, una necesidad, cuestión de salud, tenía que pagarle todo. ¿Y después? Y después me di cuenta, ya estuve dando más... De lo que vos tenías. ...que lo que yo tenía. Y al final tenía que dar, llegando a casa, un recibo para que se equilibre la caja de 2.800.000. Y eran folletos todos iguales, todos nuevos, decían que pagué todos los salarios y regresé y dije, che, grande es Dios. Metiste la mano en el bolsillo y te salió el resto. No, siempre se quedó un 300, 400. Volví a pagar los 1.800.000 en esa época y se quedó todavía en 300. Ahí me di cuenta ya, y ahí ya con el cuarto, con el quinto, ya no busqué disculparme, sino decirle, mira, parece que Dios te quiere mucho y provee para vos como provee para mí. Ahora acá tenés. Provee yo para vos. Bueno, y evidentemente a vos te quiere Dios. Y esa remera que tenés, que es muy llamativa. A ver, mostrarla acá. Dice, no, 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 ahí nomás ya se lee. Erguite bien, ponete bien derecho. Y ahí se va. No, no, hace falta que muevas nada. Vos erguite, erguite. Ahí está. Sí, 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 pero no hace falta que te levante. Erguite es ponerte bien recto ahí. Eso. Y ahí dice Swiss Couch, que quiere decir las vacas suizas. Así mismo es. Eso es. Y es una organización que dice Daines Suge, Daines Sage. O sea, tu búsqueda es lo que está buscando. Yo te busco tus necesidades. Yo busco tus necesidades. Daines Suge, Daines Sage. Yo busco tus necesidades. Y la organización se llama Swiss Couch. Exactamente. Las vacas suizas. Y estas vacas suizas, digamos, es una suerte de buscador informático digital. Así mismo, así mismo. Y uno puede encontrar ahí lo que sea digitalmente. Todo, todo. Tienes acceso a todo. ¿Y cómo se logra eso? Y mira, él tiene su programa, así como Google. En Google también. Muchos tienen como buscador Google en su teléfono. Yo tengo Swiss Couch. Porque en... Swiss Couch. Swiss Couch. Sí. Viene de vaca. En inglés. Sí, Couch. Couch. Vaca suiza. Vacas. Vaca suiza. Ah. Y esa vaca suiza encuentra todo en lo que existe en el internet. Y es un... Y el inventor de todo esto se llama Andreas Vive. Así mismo, Andreas Vive. Que tiene 48 años y va a estar en Asunción el viernes 29. Ya viene mañana. Ah. Mañana ya viene al mediodía. Ah. Y queda aquí hasta el 3. Vamos a decir, queda por parte en Asunción. Después vamos a viajar también. Uh. Tiene programas, eh... El congreso. Eh... Le tiré a él la idea. Le dije que lo que vos sabés, necesitamos saber. Lo que vos moves de parte de Dios, tenemos que moverlo aquí también. ¿Él es alemán? Él es nacido ruso. Ah, sí. Con 15 años se mudó a Alemania. Ah. Y con 30... A Suiza. Por las leyes financieras, leyes de datos secretos, etcétera, etcétera. Bueno, así que Andreas vive. Va a estar acá en Asunción. Y es el, digamos, CEO de esta organización que se llama Swiss Caos. Vacas Suizas. Que tiene la función de buscador. Es un buscador. Yo recomiendo a cada padre, a cada madre, a cada profesor, director, universidad, que usan esta, esa búsqueda. Ese buscador. Ese buscador digital para su biblioteca, etcétera. Porque en eso no vas a encontrar ni pornografía, ni violencia, ni juegos violentos, ni manipulación. Ni nada raro. Nada raro. Pues tranquilo, si tu hija menor va a usar ese buscador, no va a encontrar nada raro. Y tampoco nada de manipulado. Vamos a decir que haya películas que tiene dentro subliminales. Una doble misión, digamos. Es una gran misión que ese fue su enfoque. Y a él le sale, para no decir millones de dólares anuales, es mucho más. Pero lo hace porque dice que tengo que proteger a la infancia. Bueno, es un buscador de nombre Swiss Caos. Que lo maneja Andreas Vive, que va a estar en Asunción el viernes 29, que es feriado. Y el 30. Viernes, sábado, domingo. Así que tenemos todo el tiempo del mundo para acercarnos. Porque es gratuito esto, ¿verdad? Es gratuito. Él se encargó. Inicialmente buscamos auspiciantes y quería cobrar también. Porque hizo un presupuesto como he organizado varios congresos. Varios eventos, sí. Eventos así grandes y calculando entre pasajes, entre tiempos, estadías, hoteles. La suma se fue y se fue y se fue para arriba. Y le dije, mira, con estos costos no puedo... El público que quiero tener, que son líderes de jóvenes, entrenadores, influencers, profesores. Toda esa gente no va a poder pagar, costear eso. Entonces hace gratis. Me encargo, si te encargas por la gente, que haya por lo menos mil personas. Vengo con todo el equipo. Y van a haber mil doscientas, más o menos. Más o menos, ahí está la registración. Ahí en el Centro Familiar de Adoración sobre la Avenida de España. Lo que antes era de Emilio Abreu, antes de que se construya ese enorme local que tiene su fundación hoy, ¿verdad? El Centro Familiar de Adoración, que es enorme. Sí, acá tenemos, yo digo, para el primer congreso y para el perfil que queremos o tenemos, súper bien estamos. También, Andrés, es CEO de Teleward. ¿Qué es eso? Teleward es como WhatsApp, pero un comunicador que nadie observa. No tiene publicidad y está totalmente inscriptado. No puede nadie interpretar, ni la FMI, nadie puede interpretar o revisar o controlar. ¿Qué? ¿No puede qué? ¿No puede interpretar? ¿No puede...? Leer o grabar lo que se comunica por medio de Teleward. Ah, sí. Porque en Teleward... Nadie puede interferir a eso, ¿verdad? Nadie, nadie. Y es, por eso es tan importante, lo están usando, ya hay millones y millones de usuarios alrededor del mundo. Sí, sí, sí. Y especialmente para los países como China, India, que controla demasiado lo que sucede con su población, el Teleward, pero también en el día de mañana aquí. No vamos a ser excepción tampoco. Sí, entiendo, entiendo, entiendo. No se puede hackear. No se puede hackear. No se puede hackear. Esa es la palabra, es la expresión. No se puede hackear. Bueno, Telewats es... Teleward. 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 Y eso... Bueno, y por eso vos te fuiste a... El año pasado creo que te fuiste a Suiza para entrar en contacto con este señor. ¿Es así? No, me fui. Ahí todavía no le conocía. Una semana más tarde, cuando regresamos, ahí llegué a conocerle. Y ese fue también algo un poco sobrenatural. Vino su embajador a Paraguay que quería irse para instalar una base en México. Y perdió el vuelo como Lufthansa, canceló muchos vuelos el año pasado. Y le canjearon solamente para un vuelo hasta San Pablo. Y como uno de sus amigos se mudó a Paraguay, quería irse detrás de él y para no perder el vuelo. Y vino acá y ese es su amigo. Paraguay, por milagro, también es conocido mío, me mandó a MIG y lo tuvimos tres días en casa. ¡Qué fabuloso, Che! Y ahí... Trabajaste amistad y supiste mucho más de toda esta organización. Y claro, esa empresa, esa organización, empresa y grupo de empresas es hoy realmente desafiando todo lo que es el desarrollo del futuro. Tener una moneda digital, tener un comunicador digital, tener redes sociales digitales. Y el próximo proyecto es tener también su propio satélite, ¿no? Todo eso es... Bueno, Arnold Epp es este señor que quiero que lo observen detenidamente con la cámara que le corresponde. Claro, él es un... Él es paraguayo. Totalmente. De origen menonita, está muy vinculado a todo lo que concierne a las cooperativas y ese tipo de cosas. Es proactivo, absolutamente, desarrollador. ¿Cómo que se llama? Desarrollador social y comprometido con todo lo que sea. El desarrollo del país. Yo quiero ver un Paraguay diferente. Y me gusta mucho el mensaje de... Cada tanto me escucho el mensaje de nuestro presidente, Santi Peña. A ver, ¿qué dice? Y que Paraguay va a ser un país grande. Que Paraguay fue grande y tiene que llegar a ser grande. Y para mí ese es mi slogan también. Paraguay puede y todo se puede con Paraguay. Bueno, Paraguay presiona para finiquitar el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Lo sostuvo justamente Santiago Peña. Emplazó a la presidencia pro-témpore del Mercosur, que recae en la figura del mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para cerrar el acuerdo con la Unión Europea. Santiago Peña amenazó con no continuar con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea cuando asuma la presidencia pro-témpore del bloque sudamericano después del próximo 6 de diciembre. El mandatario ofreció una conferencia de prensa ayer lunes en la que fue consultado al respecto y explicó los motivos del emplazamiento a su homólogo de Brasil, Lula da Silva. Le he transmitido al presidente Lula que cierre el acuerdo porque si él no cierra, yo no voy a continuar, dijo el jefe de Estado, sobre las negociaciones entre ambos bloques regionales que llevan más de dos décadas, porque hace más de 20 años que se viene estudiando esto, ¿verdad? Y no pasó nada. Y hasta ahora no se cierra. Pero yo creo que hoy por hoy ya no es nuestra esperanza el bloque europeo. Hay otras líneas que nos convendría mucho más. Yo creo que se desarrolla un nuevo tiempo y un nuevo bloque y nuevas monedas, etcétera, y el dólar no sé cuánto tiempo va a aguantar. ¿Te referís al BRICS, por ejemplo? Por ejemplo. El BRICS, el BRICS, el BRICS. Bueno, corrupción, carne y Taiwán. Los ejes entre Santiago Peña y Joe Biden. Y alguien me sopló de que como que se le acercó al oído Santiago Peña al presidente Biden allá y le dijo, cámbiame el embajador y yo estoy a full con ustedes. No sé, puntos suspensivos. Peña sobre la hidrovía también explora un campo diciendo, Paraguay no tiene un futuro sin la libre navegabilidad. Así que sí o sí, así como rezan los tratados de Santa Cruz, de Mendoza, Argentina, la hidrovía es un tránsito libre para la navegabilidad. Así que eso del peaje tiene que ser levantado ya, no más. Y algo más, bueno, está la cuestión. Pero también tenemos que desarrollar el petróleo que está en Paraguay. ¿Por qué? Hay petróleo en Paraguay. Muchísimo. Hay otras minas, hay oro, hay plata, hay yeso. Hay muchos que tenemos que comenzar a desarrollar. Tenemos que tener nuestros trenes. Por supuesto, los trenes, los medios de transporte. Los medios de transporte. Un tren de Pedro Juan que pasa por Asunción o que pasa por Coronel Oviedo hasta el sur. Uno del Chaco que viene de la frontera de Bolivia hasta aquí. Es más barato un tren que construir un tren que una ruta. Que una ruta, ¿verdad que sí? Así mismo es. Bueno. Y esos trenes eléctricos. Mira, estuve en Alemania con un ingeniero, con un arquitecto diseñador para grandes trenes internacionales. Y habló que un tren de 2.000 HP puede tirar 30 vagones de 30 toneladas. Sí, sí, sí. Y es totalmente diferente. Imagínate, la electricidad tenemos. Gratis. Gratis. Y hacia el Chaco se van entre 240 y 280 camiones por día. Con dos trenes llevas todo. Y cuánto, no sale cero costo. Fabuloso lo que decís, Arnold. Vos tenés que estar al frente de toda una campaña, una organización para, digamos, hacer que todo esto sea factible, se cristalice la cuestión ferrocarrilera, que también es una de mis banderas. Una de mis banderas. Qué lindo, no te comparto. Una de mis banderas es el ferrocarril. Y yo quiero que Paraguay vuelva a tener ferrocarril y vuelva a tener tranvías. ¿Tranvías? Claro, también, acá en la ciudad. Será interesante. Como antes se tuvo siempre. Sí, sí, sí. Yo choqué una vez contra una. O sea, la tranvía me chocó a mí. Así te chocó a vos. Bueno, Arnold Dankeschön, muchas gracias. Entonces, el 29 y 30. El 29 y 30, 29 de septiembre y 30. Comenzamos el 29, feriado 29, a las 15 horas. Y llegamos a los 21. Y después, Laje va a vender libros y firmar libros. Y después, con eso termina el viernes. Y el sábado arrancamos a las 8 de la mañana. ¿Quién va a vender libros? Laje. Agustín Laje. Ah, Agustín Laje va a estar también ahí. Sí, va a estar también ahí. Ah, pero eso no dijiste. ¿Agustín Laje va a estar ahí también? Sí, ¿por qué? ¿En esa conferencia? En esa conferencia va a estar Agustín Laje. Espectacular, entonces. Pero, vamos a decir, nosotros vamos... El que entra, las puertas se cierran. Tiene que estar con inscripción. El que no está inscrito tiene que inscribirse. Y es con inscripción. El que no está inscrito no puede ingresar. El que no está inscrito no va a ingresar. No hay costo alguno ahí, pero hay que inscribirse. Ahí sí tenemos que conocerle a la gente, que queremos saber la gente. Y estamos sorteando un poco el público, porque preparamos eso para el público que nosotros queremos beneficiar. Que son estos líderes, pastores, gente joven, profesores, gente que influyen. Que pueda transmitir ideas, esperanza y fe. Y a partir del 29 a las 3 de la... A partir de las 8. De la mañana. De las 8 de la mañana y todo el día. Hasta las 21 de la noche. Hasta las 21 horas, el sábado. El sábado. En el Centro Familiar de Adoración sobre la Avenida España. Hay que inscribirse y participar. Ese salón tiene capacidad para 1.200 personas. 1.200 personas. Más o menos. Así que tienen que apurarse porque hay muchísima expectativa. Bueno, y va a estar este señor... Andrés Vive, Oliver Steiner y Agustín Laje. Agustín Laje también. Y también Billy Taslav. Todos son buenos disertantes. Bueno, y también Arnold Ebb, por supuesto. Yo voy a coordinar del fondo. Yo no necesito la plataforma. Yo me siento mucho más satisfecho si todas las cosas suceden bien, funcionan bien y todos estén conformes. Ahí yo estoy bien. Bueno, ¿y nos van a hablar de la criptomoneda, por ejemplo, ahí? No, ahí no. En otros eventos sí se va a hablar. Ah, sí. En otros eventos. El de la criptomoneda hablamos el jueves de tarde con un grupo empresarial y también con el gobierno. ¿Este jueves? Sí. ¿En serio? ¿Y dónde va a ser eso? Es un grupo cerrado. Es un grupo cerrado porque es planificar, es proyectar, es promover las leyes necesarias. Dice que va a venir también Nayib Bukele, ¿cierto? Pero no para nuestro evento. Pero, ¿cómo no? Si va a venir a hablar de la criptomoneda, del éxito allá en El Salvador. No, pero nosotros tenemos una criptomoneda, el Edelcoin, es un stablecoin. Ah, Edelcoin. El Edelcoin también es. Que es una moneda suiza. También es una moneda suiza. Edelcoin. Es totalmente garantizado con oro, plata, diamantes. Sí, también viene de suiza, tiene todo el respaldo monetario. También. Edelcoin. Edelcoin, sí. Se puede comprar vía Excel las bolsas de valores, de las diferentes bolsas de valores, están en venta. Y si te sobra, si se te cae alguna moneda, pensá en nosotros. Bueno, muchas gracias, querido Arnold Epp. Y aquí está William Pitt que dice City Lights. A ver las luces de la ciudad ahora mismo.